Creo que el máster en calidad y seguridad del paciente tiene un impacto muy significativo en la carrera de un enfermero. El máster abre puertas y posiciona también al enfermero como un líder en la mejora continua de los sistemas de atención en salud tanto acá como en el resto del mundo porque como su nombre lo dice es un máster internacional en formación permanente entonces no es sólo para España no es sólo para Colombia se puede aplicar en cualquier parte del mundo. Ha sido muy recíproco hemos podido dar lo mejor de nosotros y hemos recibido lo mejor del personal de aquí de España y hemos unificado esos conocimientos o sea que para mí claro yo recomiendo esto mil por ciento para todos mis compañeros claro que sí. Ha sido gratificante poder identificar cómo el personal de enfermería aquí también se desempeña desde el cuidado que es la base fundamental de nuestra profesión y desde el tema de seguridad nos ha permitido a nosotros afianzar todos los conocimientos. Aquí trabajan como si fuera un par con la parte médica y con una parte pues administrativa creo que eso es un aprendizaje que me llevo para para nuestro país. Yo creo que es un sueño porque pues la oportunidad que nos están dando en el momento es algo con lo que muchas veces cuando nos grabamos de la oportunidad que rico viajar que rico conocer que rico ejercer el proceso de cuidado en otro lugar y la oportunidad para nosotros es algo excepcional. Me siento muy agradecida, muy afortunada de poder quedarme a trabajar acá en España en el grupo Quirón Salud. Siento que a nivel profesional puedo aportar grandes cosas a la institución donde vaya a ser parte. Entonces es rico traer acá a España una parte del cuidado que hacemos en Colombia. Eso va a ser gratificante creo que para ambas partes. Para nosotros los colombianos un abrazo es algo muy importante. Yo acá me sentí abrazada por todos, por todas las personas donde hice mi práctica, por todo el corporativo de Quirón Salud, por todas las personas que me encontraba en el camino. A nosotros todo el mundo nos abrazó, nos llenó de amor. Cuando nos vieron con temores nos dijeron ustedes están aquí y aquí son familia. eso así nos sentimos o así me sentí yo en este momento y aquí en todo el tiempo que estuve.